Ir tempranito, ¿no? Ir tempranito para que te nombren miembro de mesa. Por eso es que es tan importante que cumplamos con nuestro deber, ¿no? Y nosotros hemos hecho unas pequeñas gráficas que rapidito les vamos a mostrar para que este domingo cumplan con su deber de manera lo más transparente posible y para evitar que manipulen, usen, ¿no? Metan sus sucias manos en nuestra decisión. Vamos a ver, estos son algunos de los consejitos que hemos preparado para ustedes. No votar en blanco es uno, porque no votar en blanco permite que alguien agarre y marque el símbolo de su preferencia. Voten por alguien, no voten, no dejen el voto como estaba porque alguien vendrá después y lo marcará. No entren a la cabina de votación con celulares o cámaras fotográficas. Porque, de hecho, hay una ley, hay una prohibición sobre eso, ¿no? Y aquí está una carta de Luis Arce Córdoba pidiéndole al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que subraye esa prohibición porque sabemos que Serrón chantajea en Junín a la gente que trabaja para el gobierno regional o para entes afines y tienen que ir con la fotito del voto por el lapicito. Eso se podría evitar si el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de estar acosando futbolistas, cumpliera con su deber y prohibiera los celulares en la Cámara Secreta. Así que si usted es miembro de mesa, impida que se metan a la Cámara Secreta con celulares. Lleven su propio lapicero azul, sí. ¿Por qué? Porque le pueden dar un lapicero de tinta de leble, de tinta que se borra. Entonces, use usted su propio lapicero y de esa manera también evite el contagio. En la cédula, marcar, obviamente, el símbolo dentro del recuadro. Asegurarse que la cédula tenga en el reverso la firma del presidente de mesa. De lo contrario, no es válida. Cuando te den la cédula de sufragio, fíjate que esté firmada. Lleva doble mascarilla. Esto es importantísimo porque esa puede ser una trastada para luego decir, lo siento, solo tiene una mascarilla, no puede votar, vaya a su casa. Doble mascarilla, eso es muy importante. Es absurdo, pero es importante que lo hagan porque es uno más de los obstáculos que ha inventado esta autoridad. Y finalmente, a la hora que ya hayan votado, asegúrense de que coloquen el holograma en el DNI. Muy bien, nos vamos a la pausa.